Buenas tardes hermanos del Nazareno Perú, somos el Nazareno Ica y estamos desde aquí, desde el distrito de Iauca del Rosario, para llevar hacia sus hogares esta procesión del año 2018, en estos 315 años de aparición de la patrona de la región Ica, la Santísima Virgen del Rosario de Iauca. Como pueden observar ustedes, ya la procesión se encuentra recorriendo esta zona de Ica y donde muchos peregrinos han llegado desde distintas partes del Perú y del extranjero para agradecerle a nuestra Madre, la Virgen de Iauca, por este precioso momento de reencontrarnos nuevamente en Ica y agradecerle también, como ya lo hemos indicado, por tantos favores recibidos. Precisamente también se encuentra dentro de nuestra festividad Monseñor Raúl Chau, quien es el Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Lima, a quien le debemos agradecer también de sobremanera porque él ha tenido esta delicadeza de venir a acompañarnos en esta fiesta. Monseñor, bienvenido. Estamos a través del Nazareno Ica, en Nazareno Perú, en esta festividad de nuestra Madre, la Virgen de Rosario de Iauca. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha tratado Ica? Bueno, primero un saludo a todos los que nos siguen a través de Nazareno Ica, Nazareno Perú. Me siento muy feliz de poder estar en estas festividades en honor a Nuestra Señora de Rosario de Iauca. Realmente es una explosión de fe y uno se siente como obispo realmente reconfortado y animado a seguir trabajando, anunciando el Evangelio. He visto desde ayer las caminatas a lo largo del, en medio del desierto, de tantos hermanos. Luego de la misa que tuve el honor de presidir a las once de la noche, he acompañado también a numerosos hermanos que con gran devoción se acercaban a nuestra Madre. Cuánto que agradecer a Dios por los beneficios recibidos a través de María Santísima en esta vocación tan hermosa y tan querida para Ica y para tantos lugares del Perú y del mundo de Nuestra Señora de Rosario Iauca. ¿Qué recuerdos se lleva de esta festividad, Monseñor? Bueno, el recuerdo que me llevo en el corazón es ese calor de fe del pueblo de Dios. A través de la religiosidad popular, como lo es la procesión, podemos llegar a Jesús si hacemos que todo aquello que va distorsionando este don quede lejos y nos quedamos con lo importante. Por eso la religiosidad popular y como el Papa Francisco lo insiste tanto, puede ser un camino eficiente para llegar a Jesús. Monseñor, se acercan ya las elecciones y no podemos dejar de lado hablar un poco de este tema de la política. ¿Cómo siente usted que el Perú va a sufragar este domingo próximo 7, entendiendo de que la situación política en el Perú está muy difícil? El señor obispo de Ica, Monseñor Héctor Vera, ha sido realmente muy claro, firme en su mensaje ahora al mediodía y allí está, creo, el sentir de todos los que tenemos que conscientemente elegir a nuestras autoridades. La autoridad está llamada a ser el primer servidor del pueblo, no a servirse del pueblo y aprovechar solamente estos momentos para lucrar, para hacerse de un dinero que como bien sabemos todo aquello que se obtiene de mala manera acaba mal. Hay que vivir dignos siempre en la verdad buscando el servicio que es lo que realmente llena de satisfacciones. Lo demás nos hace perder la cabeza. Por eso a todos los que tenemos esa responsabilidad, pues meditemos para no equivocarnos, para elegir a unas autoridades que promuevan la vida, el respeto a la familia, el respeto a la fe y en el Perú la mayoría profesamos la religión católica. Así que yo les hago ese llamado a reflexionar, a pedir luces a Dios para no equivocarnos y después no estarnos lamentando, esperando que pase el tiempo para que esa autoridad que mal elegimos se vaya y elegimos se vaya y elegir otra, pues vamos a pedirle eso a la Virgen, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón para una decisión acertada. ¿Volverá Monseñor Raúl Chau a Ica? Bueno, como ustedes saben, yo soy obispo auxiliar de Lima, tengo allí mi pastoral, mi trabajo, pero siempre que puedo, soy muy feliz visitando a Ica. Y si Dios quiere, este 22 de octubre, lunes, en la salida triunfante de nuestro Señor de Lure, pues estaré para presidir la Santa Misa, como hace ya varios años, al caer de la tarde. Señor, su bendición para todo el pueblo de Ica que hoy ha venido hasta el santuario de nuestra madre, como lo ha indicado usted, en medio del desierto, para agradecerle por tantos favores recibidos y también pedirle que a usted lo bendiga y lo lleve con felicidad hacia Lima. Muchas gracias, que esta bendición llegue a todos los que nos siguen a través de este portal, que sigamos comunicando el amor de Cristo, el amor a María, que no quede reducido simplemente a un espacio de sacristía, sino que lo comuniquemos a todos los demás. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. A ustedes. Fueron las palabras de Monseñor Raúl Chauquispe, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Lima, que, como le hemos indicado, ha tenido esa delicadeza de acercarse hasta la ciudad de Ica para poder participar también junto a los iqueños de esta fiesta tradicional de nuestra madre, la Santísima Virgen del Rosario de Yauca. Gracias, Monseñor Raúl.